Se supone que es con un pavo Yo le llamaría chuquilla de carne, no sé, algo así Yo más que me quemé la mano, fue caliente Ya me quemé la mano, sí, pero no No convence, va Esto te va a convencer No, no, no No, no, no El chile ¿Qué está haciendo ahorita la... ¿La qué? Dale, dale, vamos a ver, pues vamos a ver Vamos a ver Siempre que miras un error nos avisas, ¿oíste? Y poder ir a tocar la campana también ¿Qué están haciendo café, vio? ¿Café están haciendo, ve? ¡Hueppu, chica! ¿De quién es esto? ¡Mira! ¡Poquita agua! ¡Cállate, pa' mato! ¡Vale, dice el sapo que es muy poquita agua! ¡Echale, mabo! ¡Hueppu, chica! ¡Aquí es sopa de... Sopa de fideos... ¿Sopa de qué es eso? ¿Qué es comida japonesa? ¿Qué es comida japonesa? ¡No sé qué nada, eh! Y eso, ¿só tomate? No... ¿Este es ramen? Súperamente... ¡Derrame! ¡Derrame! ¡Derrame de agua! ¡Derrame de agua! ¡Derrame de agua! ¡Para ver cómo está cocinándolo! ¡Porque es la que tú vas a quedar más atrasadita! A la Jenny, no sé cómo va... No sé cómo va rico... ¿Para quedar rico ese arroz y leche? ¿Y la chicle que está haciendo la chicle que no la veo ya haciendo nada? Ya en la cocina estaba en la otra... Hola... En la que ya cocina hay tres tipos de platillos... ¿A dónde? En la cocina... ¿Tres están cocinando ahí? Ya vamos a ir... Jenny, ¿a dónde te veo avanzando, hija? Es que está bichachón... Me llega, fíjese, porque todas las demás bichachas han estado usando cucharas de metal, que la van a rayar... Pero está bich inteligente, una de plástico... Una de plástico... Todavía iban a terminar... Todavía iban a terminar los homolados... Es que está bichachón... No, y el sabor... Lo exquisito... No, no, yo paso, yo paso... Lo único planta que traían las bichachas era el vestimiento... Nada más... ¿Quién? ¿La bésil, Alejandra? Sí, era el vestimiento que traían... Me quitaron mejor... El vestimiento que traían chivas... Nada más... No quiero ensuciarlo ahorita... Ah, huele rico... Y cuando ve... Bien rico huele... Huele rico... Huele rico... Y para vos, ¿cómo es mejor que quede? Que quede durito... O que quede aguadito... Bueno... Mía paterna... No, pero fíjese que... Prácticamente... Están haciendo bien las cosas... Sí... No, no... La verdad que lo felicito... Sí, huele rico... Sí, huele rico... Sí, huele rico... Requisito... Yo quedo enrollado... Es verdad... El platón lo ocupaba... Porque así es... Mirabu... Este... Espérame... Para ella... Es este seguro... Compartar con nosotros... Vamos a probar cómo queda... No queda... No queda... No hace mi vuelta... No hace mi vuelta... que está bueno porque es plátano frito como no aún así estamos en algún sípido pero capa no si no está todo insípido hasta el plato mire esa mujer anda perdido mire ni siquiera sale echado eso que está los camarones no tienen sabor la carne no tiene sabor los vegetales que está haciendo no le tienen nada de sabor no 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 así jeje mire a la hora a la hora de calificar la vez y me acuerdan de este que me dio la norma la joana si le llegamos a decirle de la marima chávez tampoco a la chiclín poco sólo cuando le fuimos a hablar de la carrera pero pero la joana el de camarón estudie que estaba bueno el de carne un fracaso es que mire eso primero la el pollo o la carne tiene que ir sofrito pero a fuego rápido salteado después se le echan la salsa cuando ya la carne está cocinada y está sellada ya entonces se le echan la salsa y ya no he echado la salsa y ahí ha echado todo entonces la salsa está cocinando a la lentitud de lo que va cocinando la carne entonces se está hablando porque la salsa caliente está hablando mucho y chuquilla se siente va a ir la carne está que empanizado es que van panizadas igual igual el del compado el compado de la de la joana tendría que haber llegado maicena por lo menos para para antes de freírlo para que quedara como baja como como corriente tendría que haber quedado pero nombre de un montón de salsa que le clavó no tuvo valor no pero mi respeto para el gordo y que no lo ha conocido vamos a la cocina porque dicen que hay tres cocineros diferentes que cosa grave y ese montón de queso crema que tienes ahí y un montón de cositas cual no la voy a hacer como no como no queremos nosotros queremos probar ahorita pero el queso crema no se puede iniciar también las cosas de salud así como que hiciste el primero claro que sí porque esa se arruina mamá y es que está supuestamente una presentación no solo pero mira yo pensé que era la prueba no, esas no, esas no dale dale pero se van a arruinar pero se van a arruinar no la parece que son las que van en la sopa con razón se ven así de rica que no, van al coche de rica y esas no van frita se ven melín capanas y melín hola 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 ¡Qué absurdo hay aquí! Está bueno ¿Y aquí tiene el queso? ¿Esto es, Norma? El agridulce A mí me encanta el agridulce ¿Y esto es, Norma? Esa es de la chiquilin El otro es de la carne ¿Y de qué está cocinando la chiquilin? No sé, la verdad no me acuerdo Ah, el teriyaki, va ¿Este es la carne? Si ustedes todos, donde sea, meten las manos Tocando los volados que tienen, grabar la mano A ver, a ver, a ver qué beber A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿A dónde no mete la mano? Y ahí se anda jugando la chiquilin Acaba rato le hacen así, hija le tocan pum Y mete la mano en la comida ¿Verdad? Como que tiene la esquina como que la rapata tiene guapa Ah, pensé que iba a hacerme algo de comer Y no, el viejo chile se le quedan bonitos Es que el viejo chile se le quedan bonitos Ya lo vamos a freírla, póngala por ahí No, por aquí no hay aceite ahorita Ya lo hagas más y la vamos a poner a freír No podemos desperdiciar lo que han despreciado a otras Este ¿Qué pasa? No tengo nada que decir Va, este es de la chiquilin ¿Eso también es de la chiquilin? Ese sí es de la chiquilin ¿Este es de la deici? Ahí vas a meter la mano también ¿Y este es de la deici? ¿Y este es de la deici? Pollo teriyaki Pollo teriyaki Ah, ok Cuando los bichos cocinen quiero ser la curada número una ¿No? Hablando de las cabales de comida chino ¿Qué ha comido ustedes lo que hemos hecho? ¿Todo? ¿Vamos a dar la sopa de aguantar o 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 la sopa de aguantar? No sé cuánto trae Dos libras No, pues no te cabe, no te cabe ahí Tienes que hacer Tienes que hacer dos Tienes que hacer dos Tienes que hacer las dos libras dos tandas Tienes que hacer No, chino vamos a comer nosotras Sí No caben las dos libras Pero chile, hágalo Sí Hola, baby ¿Qué? Bien, bien Eso está bueno Bien, pues Felicidades A mejor comida hay que probar Yo he pedido Sí Pidió una que se llama ramen Nada más Pero no como aguanta Vaya No 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 No